Nació el 30 de octubre de 1988 en el barrio Vallecano de Entrevías, Madrid. Estudió en el Colegio Liceo Cónsul y en el Instituto Isabel la Católica. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Turismo por la Universidad. Rey Juan Carlos, empezó como modelo posando en catálogos y revistas. A sí mismo ha trabajado como reportera en el canal de videojuegos. EATV, también ha aparecido en cuñas publicitarias como Movistar, Tampax, etc. Además hizo una breve aparición en una escena del serial Yo Soy Bea. Y fue seleccionada para hacer una corta intervención en Sintetas No Hay Paraíso. Su salto definitivo a la popularidad fue en 2010, cuando fichó por sé lo que hicisteis, hasta el fin de dicho programa en 2011. En agosto de 2011, comenzó como reportera de otra movida en Neox, hasta junio de 2012, que finalizó el programa. En septiembre de 2012, se anuncia su vuelta, en este caso a la radio, en los 40 principales. En el programa You, No te pierdas nada, presentado por Dani Mateo que cuenta con colaboradores como Andreu Buenafuente o Mario Vaquerizo. Y a partir de noviembre comenzó con una sección en Anda Ya, en la misma cadena de los 40 principales. Los viernes por la mañana. En marzo de 2013, Cristina se convierte en la primera mujer española en llegar al millón de seguidores en Twitter. En ese mes, Pedroche anuncia en su cuenta de Twitter que saldría en dos capítulos de la sexta temporada de Águila Roja, en donde interpretó a Juana Sánchez, una prima de la marquesa de Santillana, Miriam Gallego. En diciembre de 2014, ficha por la sexta, en el programa diario de Sobremesa, Zapeando, presentado por Frank Blanco. Ese mismo año hace algunas intervenciones menores como actriz en febrero en un capítulo. T-07-X-E-10. En la séptima temporada de la serie La que se avecina de Telecinco. Interpretando a Flora y en marzo en un episodio de Aida, en donde comparte trama principal con Dani Martínez. Desde octubre de 2014, co-presenta la gala anual de los premios Neox Fan Awards en Neox. Junto a Nassimón y Miki Nadal. Desde el 10 de octubre de 2014 y hasta el 19 de diciembre de 2014. Colabora en el programa de Antena 3. Los viernes al show presentado por Manel Fuentes y Arturo Valls. En diciembre de 2014 se anuncia que firma un contrato blindado con el grupo A3 Media. Y presentó las campanadas de Nochevieja de 2014 junto a Frank Blanco en La Sexta. Luciendo un vestido negro transparente. De Charo Ruiz. Que fue muy comentado causando mucha polémica. El 20 de marzo de 2015 abandona temporalmente zapeando. Para lanzarse a presentar por primera vez en solitario. La quinta temporada de Pekín Express en Antena 3. Programa cuya sexta temporada también condujo en La Sexta en 2016. El 31 de diciembre de 2015. Presentó por segundo año consecutivo las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Esta vez en Antena 3 con Carlos Sobera. Llevando nuevamente vestido con transparencias. En esta ocasión de Pronovias. En la Nochevieja de 2016 volverá a dar las campanadas por tercer año consecutivo desde la Puerta del Sol. En junto a Alberto Chicote en Antena 3. En octubre de 2016. Intervino como invitada en la primera gala de la quinta edición del programa Tu cara me suena de. Antena 3 interpretando a Jennifer López. Está previsto que en 2017 presente una nueva edición del talent show de Tú sí que vales. Llamada Tú sí que sí. En la sexta. Así como el programa de reportajes llamado Dentro de. En la misma cadena.